Los compañeros de la asociación Te he preparado esto aquí, eh? Te he puesto aquí termo, mira aquí Venemos aquí Cubiertos, han traído empanada, embutido Orujo, tortilla Firma, orujo, orujo Han venido ellos, que es lo más importante No me la rompas No, Carlos Pues mirad, mirad El billeta, te está Y la bala El billeta, traje yo, porque si queréis el billeta, te voy a decir Claro, me lo calcan No tendrás nada que decir Yo, claro Además, los compañeros de Mariano No tendrás nada que decir Ya te digo que yo conozco la marcoita